Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema de las constelaciones familiares. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes. Un fuerte saludo a toda la gente que nos está escuchando desde sus trabajos o sus hogares. Carol, y hoy quería traer ese tema de las constelaciones familiares, porque revisando en los archivos, pues había visto que la última vez que habíamos hablado contigo de este tema, pues fue hace cinco años. ¡Wow! Sí, hace muchísimo tiempo. Y que creo que es bueno venir y que entablaramos una conversación y que toda tu audiencia pudiera enterarse un poquito acerca de este tema. Por supuesto que es muy común en constelaciones que podamos decir, tenés que vivir para entenderlo. Es impresionante. A mí me deja con la boca abierta. Porque es algo bastante extraño. Por eso quería hacer este programa también, Carol, para honrar tanto a ver Hellinger como a las constelaciones familiares, porque lastimosamente ustedes se ponen a ver en internet, pues en internet hay de todo, y a veces las primeras entradas que uno parece de investigar sobre constelaciones familiares son cosas, son críticas, son cuestionamientos, pero tú te das cuenta al leerlo, que son personas que nunca se han atrevido a conocerlo de primera mano, a estar en un taller de constelaciones, a vivir y a exponerse a esa experiencia. Entonces pregunto, ¿qué tanta solvencia moral hay para emitir un juicio sobre algo que tú no has vivido y que tú no conoces? Desde un prejuicio, Fer. Desde asumciones, desde una arrogancia. Me gustaría, Fer, si puedes, en una mini, 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 mini resumen, decirnos, porque yo creo que es oro lo que hoy estás compartiendo con nosotros, no solo lo que vas a platicar aquí, sino que el contenido que estás mandando ya resumido y los dos libros que hoy estás dando, el de Hay mis ancestros y mis antepasados. Me duelen. Una esencia de por qué es importante dejar la curiosidad, la semilla de la curiosidad hoy, para que se inquieten por leer estos libros. ¿Por qué? Porque tal vez hemos sido muy arrogantes de pensar de que nosotros hacemos nuestro propio destino, pero hoy vamos a hablar y dar pruebas y evidencias de que estamos viviendo un destino colectivo y familiar. De que estamos atados a bendiciones y maldiciones que vienen imperando en nuestras familias y que a veces se ocultan detrás de secretos, detrás de tragedias y de muchos patrones que seguimos viviendo. Eso es la importancia de la síntesis de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ok, así que ya lo tienen ahí. Se lo pueden pedir a Judit con la palabra contenido por Telegram o por WhatsApp al 5511 9890. Genial. Carol y hoy queremos empezar a hablar acerca de que existe un alma familiar. Usualmente, y quiero comentar mi propia experiencia en los años 20, en mis 20, pues la arrogancia de la juventud. Pues yo pensaba eso de que yo hago mi destino, que yo soy solo contra el mundo y yo voy a lograr hasta donde yo pueda ser y que nada depende de otras personas. Yo por mis pistolas. Así es, sí. Y por un lado, qué bueno es pensar en eso, ¿no? Esa autonomía, esa ambición, es ganas de salir uno adelante y no necesitar de nadie. Pero también había mucha arrogancia. Ya en su momento dado, y por eso quería hacer también el programa del día de hoy, Carol, porque hice una retrospectiva de mi propia vida y contigo nos vimos la semana pasada y estuvimos hablando de cómo ha sido ese crecimiento en los últimos 10 años. Y una cosa que yo me puse a dar cuenta es que las constelaciones familiares es algo que no solamente me ha ayudado a mí a sanar, a darme cuenta de muchísimas cosas, a resolver temas como temas de pareja, temas de sentirse uno hombre frente al mundo, de encontrar su lugar y encontrar su propio rumbo y propósito. Pero también me ha ayudado muchísimo a desarrollar mi carrera profesional. Te puedo decir algo, que la formación que yo recibí en constelaciones familiares fue algo que no solamente me dio con Vicky, tú sabes, que ella venía de la Iberoamericana, sumamente académica, nos hizo leer fácil unos 40 libros, sí. Y cada mes que ella venía nos tocaba constelar a cada uno y trabajar un tema de mamá, papá, relaciones, abundancia y cómo estoy frente a todo con el mundo. Y qué creen, me llegué a pulir tanto, a resolver, a enfrentar, a que démosle enfrente, qué otra cosa nos va a tocar este fin de semana ahora. Fue de las cosas que más me ha ayudado a mí a sanar y ayudar a sanar a otras personas y a transformarse. Hoy vamos a hablar de ese tema tan importante y que queremos dar luces y sobre todo, Carol, con testimonios personales de cómo nos han ayudado las constelaciones. Yo solo les puedo decir algo. El creador de las constelaciones familiares fue un sacerdote católico, él dejó los hábitos, pero pasó algo importante en su historia. Él se dio cuenta después de haber estudiado psicoanálisis, terapia primal, gestal, análisis transaccional, terapia de grupos, psicodrama, análisis estructural de Virginia Satir, y todos esos backgrounds, todos esos respaldos psicológicos y académicos, tanto de Europa como Estados Unidos, viene y él se empieza a dar cuenta que sucede algo. ¿Por qué hay tantos suicidios en este periodo en Alemania? Y empieza a darse cuenta como los estudios del libro que vamos a compartir hoy de Anseline Schutzenberg, que es el de Hay Mis Ancestros. Ella fue una psiquiatra suiza o francesa que se empezó a dar cuenta de que hay síndromes de aniversarios. Cuando hay secretos, cuando hay traumas, hay tragedias, donde alguien de mi familia es víctima o victimario, la siguiente generación, o la tercera, o la cuarta, viven un destino trágico muy similar a lo que se está ocultando en ese secreto. Pues Hellinger se dio cuenta de que había muchos suicidios y que esos suicidios venían de familias donde se ha ocultado el tema de los victimarios nazis en Alemania. Entonces, él empieza a venir y con todo su bagaje cultural, porque también fue durante 15 años, dirigió una orden religiosa en Sudáfrica. Después de todas sus vivencias, después de vivir con la comunidad Zulu, viene y empieza a generar esta cultura, esta filosofía, descubre los órdenes que después en su momento vamos a hablar, los órdenes del amor, que son los que ayudan a integrar y mantener la estabilidad en un sistema familiar y que no son mandatos morales, no son asunciones que nosotros nos creemos que eso se tiene que hacer, sino que es lo que a lo largo de los años, tanto de Berghelinger como de muchísimos otros consteladores, podemos darnos cuenta que es lo que ayuda y evidencia de que eso ayuda a que una familia esté en paz, en felicidad, en armonía. Y de eso justamente vamos a hablar el día de hoy. Hay un alma familiar, Carol, donde vivimos un destino colectivo, donde nuestros ancestros, no dependemos de ellos únicamente a nivel de genética y biología. Por supuesto que heredamos de ellos su color de ojos, la estatura, el color de piel, nuestra conformación, todo nuestro fenotipo, pero también, no sé, y ahorita tal vez vamos a poner el punto sobre esto, de cuánto creemos que hemos heredado también de nuestros ancestros. ¿Cuántos de ustedes han heredado, por ejemplo tú, Carol, un tema de negocio, una profesión, ¿sí? Pero vamos más allá de esto, el carácter, los dichos, las manías, las costumbres, los gestos, ¿sí? Modos de hablar, modos de pensar, modos de pensar. ¿Cuántos hemos heredado, oigan esto, religiones? ¿Cuántos de nosotros hemos heredado partidos políticos e ideologías y que ni siquiera lo hemos puesto a cuestionarnos, sino que es que mi abuelito, mi papá era así y yo tengo que seguir esto. ¿Cuántos de nosotros hemos heredado porque él fue abogado, yo tengo que ser abogado y mis hijos van, o por lo menos el primero va a ser abogado, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones debido a lealtades inconscientes, ¿sí? También otros autores le hablan a esto identificaciones, ¿sí? Pero lo que nos damos cuenta acá es de lo que queremos hablar hoy es que la importancia de las constelaciones familiares y de todos aquellos estudios que nos llevan a hacer un análisis más profundo que no solo nos abarque a nosotros como personas, como individuos, sino que también empecemos a analizar todo lo que es nuestro sistema familiar y por lo menos cuatro o cinco generaciones nos vamos a dar cuenta de que hay caminos que ya están marcados, que hay patrones que se van repitiendo y nos vamos a dar cuenta, Carol, que por ejemplo, ¿por qué todos, eso se dio en mi familia hasta la anterior generación, ¿por qué todos los hijos mayores se mueren? ¿sí? Yo he visto y trabajado con familias donde, ¿por qué todas las mujeres aquí mueren de, las mayores mueren de cáncer de seno? ¿por qué todos los hombres en estas familias se dejan dominar por las mujeres y ellas son más masculinas? Por las mujeres son tan dominantes, ¿verdad? Y las otras compaginan de que por qué aquí todas las mujeres somos fuertes y nos toca mantener a los hombres también. ¿Por qué son madres solteras? ¿O por qué? Porque aquí se repiten situaciones así y ahí sí nos damos dando cuenta de que no solamente llevamos nuestro destino individual, sino que de ahí nos están dando evidencias de que hay algo atrás de que tenemos que resolver, ¿sí? Hay muchísimos autores como Alejandro Jodorowsky, como Didier Dumas y como los libros que estamos compartiendo el día de hoy que, ¿cuál es el número de código donde tienen que llamar, Carol? Es ahora al 5511 9890 y lo pueden pedir por Telegram o Facebook, perdón, o WhatsApp o descargar directamente del Facebook de Carolina La Mujer de Hoy. Sí. Y hoy, por ejemplo, vamos a compartir dos muy buenos libros. Uno de ellos es Mis Antepasados Me Duelen que son... ¿Crees que se lee ese primero o el otro? ¿Da lo mismo el orden de la lectura? Yo creo que es mejor primero este, el de Mis Antepasados Me Duelen. Ok. También lo pueden encontrar en la red. Es un libro de dos periodistas donde hacen cinco entrevistas a tal vez... Eso fue hace 20 años, pero yo creo que mantiene su vigencia porque hacen entrevistas a Jodorowsky, a Didier Dumas, a Anseline Schutzenberg, a Bert Hellinger y entonces le dedican 20 páginas a cada uno y resumen su visión acerca de la psicogeneología, de cómo los ancestros de diferentes perspectivas, cómo nos afectan. Entonces, nos puede dar una visión bastante amplia de cómo esto no es que nos la estamos fumando, que nos las estamos creyendo en muchas hipótesis, sino de que de verdad es el trabajo de muchos profesionales, de muchas personas que se han apasionado por trabajar sus árboles genealógicos y Carol, sobre todo, es hasta me voy a una frase de la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Muchas personas dirán, es que eso es, te lo digo, he escuchado personas que se han cerrado a vivir esta experiencia porque dicen que alguien les ha dicho de que eso es brujería, que es espiritismo, que no hay que tocar a los muertos, que eso es algo pseudocientífico, que no está avalado por la ciencia, pero yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han vivido milagros y no está avalado por la ciencia? ¿Cuántos estados han sentido cosas impresionantes donde no pueden dar fe de ello a otras personas y mucha gente le han dicho, pues será que tal vez son tus imaginaciones, pero ahora, yo ahora sí les pregunto a todos los que nos están escuchando y todos aquellos que han estado en una constelación y lo digo con solvencia moral, Carol, porque me ha tocado trabajar incluso con personas ateas y personas que no creen en nada, eso y son muy agnósticas y también me ha tocado trabajar con muchos monjas, seminaristas, sacerdotes, pastores, que se han abierto a vivir esto y se dan cuenta que lo que mueve una constelación es impresionante, básicamente, Hellinger dice es algo más grande, es la gran alma, pero decimos que puede ser Dios. Yo he constelado cosas que me interesaba conocer, he sido, cuando te pones al servicio, he estado al servicio también, o sea, me tocó ser el asma, Fer, que, ¿te acordás? Tú estabas ahí, creo yo, en la casa de María José, ¿no? Con María José, creo que estabas ahí y me tocó ser el asma, yo estaba impactada porque el asma del niño que se generaba la enfermedad de asma porque los papás estaban en proceso de divorcio y él no quería que se divorciaran, entonces, él observó que cuando entraba en crisis asmática, sus papás se juntaban, estaban por él en el hospital, el papá lo visitaba muchísimo más, entonces, él llamaba a la enfermedad con la idea de tener a sus papás, entonces, ya al final, cuando a mí me dicen el asma se aleja, le da la espalda al quien representaba al niño y llega el niño a abrazar al asma y entonces, viene el asma, se voltea y lo abraza, lo abraza, lo abraza, lo abraza, lo abraza, entonces, le preguntan al niño, al que está representando el niño, ¿qué sientes? Me asfixia, no puedo, me asfixia, entonces, yo dije, Dios mío, yo que, yo no soy de andar leyendo ni todo ese tipo de cosas, y, 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 cuando pues, y que, que interesante vivir tú, tú era, yo era la representante del, del asma, entonces, lo he vivido también, eh, eh, como, paciente, y las cosas que ahí salen reveladas, dice uno como, ¿de dónde fregamos? Venga a saber todas estas cosas que son íntimas de mi familia o íntimas mías y no hay forma de que esta gente lo sepa y sale sobre el campo mórfico, sale a, a luz, porque si sales, porque está listo para ser visto, para ser atendido y para ser sanado, entonces, para mí eso, digo yo, si de dónde viene, que si cómo es, que si tanta teoría, me sirve y es parte de mi sanación, amén, lo tomo. ¿Qué es una constelación familiar, Carol? Por un lado, es una técnica terapéutica de sanación, yo solo, yo he visto que muchos consteladores y para hacer el programa, como te digo, siempre reviso un poquito de información y videos y muchos dicen, es una toma de conciencia, por supuesto, que es importantísimo lo que ayuda a la constelación, el ver de dónde viene y cuál es el origen de un conflicto que nos pueda estar pasando, pero sobre todo, Carol, yo si me atrevo sin creer que soy demasiado ambicioso en esto, también es una técnica de sanación, tú lo has visto, porque no solamente nos hemos dado cuenta y verdad, Carol, trabajamos una vez y soltaste la carga de cuidar y proteger a otros hermanos, sí, eso fue súper liberador, y tú decías la frase, solo me quedo con lo mío, sí, ustedes son unos adultos, eso es súper liberador, ahora yo sigo a mi destino, ¿verdad? Y así, ¿cómo se hace una constelación familiar, Carol? Y ahorita le vamos a compartir todo esto a nuestros amigos que nos están escuchando, una constelación y ahorita la voy a explicar tal vez de la forma que hacíamos antes del COVID, cuando hacíamos talleres y hacíamos grupos con personas, imaginémonos que estamos en una rueda de 15, 20 personas, está un constelador que es el terapéutica, es el terapeuta que se formó en esta filosofía y este enfoque, a la par, a su lado izquierdo está el constelante que es la persona que lleva un tema, y un constelante puede ser, ya sea, una persona que está en un proceso terapéutico, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta modalidad, Carol, yo no atiendo mucho a que alguien llegue a la clínica y mire, yo quiero constelar mi relación con mis hijos porque están muy rebeldes, pues yo no atiendo así, yo básicamente, yo hago constelaciones cuando lo ameritan y cuando creo que ya está esa persona preparada para hacer ciertas cosas, para ese movimiento, por ejemplo, les voy a comentar, no es de meditar a las personas que me han constelado a mí, pero creo que en mi momento me constelaron demasiado y yo debería de haber primero trabajado ciertos temas como por ejemplo el resentimiento con papá y con mamá, y ya si hubiera resuelto eso, ya pues a la próxima constelo y con una hubiera sido suficiente en vez de haber hecho tres, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo por eso trabajo mucho primero en el proceso terapéutico de trabajar muchos temas con las personas y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que decimos, desde el inicio identificamos que hay un tema económico, pero ya trabajamos contigo, por ejemplo, Carol, ya trabajamos que ahora puedes administrar mejor tu dinero, ya no eres impulsiva y eres muy gastona y lo despilfarras, ya ahora puedes asumir el control de tus impulsos, ahora ahorras, ahora lo administras, ahora inviertes, pero tú me dices, Fernando, mira, me estoy dando cuenta que vamos muy bien, pero a pesar de todo eso, a pesar que llevo presupuesto, a pesar que ahorro, el dinero me está abundando y estoy viendo que estoy moviendo, estoy trabajando mucho, pero el dinero no me abunda, ahí yo te digo, ok, ya sanamos tus ideas de creencias, ya sanamos tus traumas de que no podía haber más dinero en el pasado y sanamos todas esas creencias de que el dinero puede dividir, genera envidias, no hay suficiente y no puede invertir o gastar, cuando constelamos, Carol, ahí para mí es el momento adecuado porque ponemos la cereza del pastel y nos damos cuenta que podemos ir incluso a niveles mucho más profundos, yo he visto y por favor con mucha humildad lo digo, ahorita tal vez otros consteladores me pueden estar escuchando y es de que yo he visto, Carol, que cuando sanamos a nivel terapéutico muchas cosas, la constelación que se hace llega a un nivel muchísimo más profundo, sí, yo he visto, estuve presente en muchas constelaciones donde se consteló y se sana un conflicto a nivel de papá y de mamá, sí, y he conocido personas que me dijeron, sí, me ayudó la constelación y llegó hasta cierto nivel, pero he visto casos, Carol, donde hemos trabajado depresiones, ansiedades muy poderosas y fuertes y la gente me dice, mire, antes estaba yo en cero, voy en seis y creo que ha adelantado muchísimo, pero esto todavía me cuesta y cuando hemos sanado incluso papá, mamá, abuelos, hemos hecho árboles genealógicos, el genosociograma y todo eso, ¿qué creen? Cuando hacemos la constelación, llegamos a un caso, Carol, que es lo más fuerte que yo he visto en una depresión donde salieron 32 ancestros que venían que venían trayendo una depresión, incluso lo vimos aquí en nivel de Guatemala donde, no sé, nunca hice la cuenta pero 32 generaciones, imagínense ustedes eso, venían ni siquiera de la época de la conquista, venían de lucha de etnias donde hubo esclavitud y a raíz y a raíz de eso, a través de una pérdida de libertad, de hambre, de maltratos, venía una depresión, después de eso, esa persona dice, me sentí liberada, me siento feliz y nunca hubo ya necesidad de antidepresivos, ansiolíticos y tampoco hubo insomnio. Es que la pregunta que hacen cabalmente me la hacían a mí ayer, tocamos superficialmente el tema con alguien y me dice, y entonces, ¿cómo te sanás? ¿o cómo sabes? ¿qué sucede? Para que tú digas, me sané. Entonces le digo yo, porque el campo mórfico, no sé si dije lo correcto, ¿no? Sí, pero el campo mórfico te presenta las situaciones, las pones relevantes ahí sobre el escenario y entonces, uno lo que hace es poder ver a la situación, al problema, a la enfermedad, a lo que sea que estés constelando, lo tomas, lo honras, le dices que le puedes ver, que lo integras, que también es parte y entonces también le pides a estos ancestros, si son ancestros, que por favor vean con buenos ojos que tú tienes derecho a vivir tu vida y que tienes derecho a hacer algo totalmente diferente a ellos o a brillar o a lo que sea que estés constelando y como que los fusionaras adentro de ti. se da como una mirada hacia todo eso como con respeto, como que lo ubicas a la posición a donde le corresponde, como que haces un corte de que eso no viene ya más contigo y que entonces empieza tu nuevo camino en libertad y como que refuerzas tu derecho y tu permiso a ser tú mismo. Entonces, esas fueron las palabras que yo utilicé tratando de decirle a esta persona que no conoce nada en un lenguaje sencillo que era lo que yo interpretaba como una constelación y lo digo de parte uno de lo que he leído, dos de los talleres a los que he asistido, tres de las constelaciones que me he hecho o que he estado al servicio y de último pues el cambio que yo veo en mi vida, o sea, el efecto positivo que tiene mi vida. Entonces, yo digo, ¿qué puedo si no decir cosas maravillosas de las constelaciones? A pesar de que yo no soy un estudiante de las constelaciones, pero siempre cuando surgen temas como ese tan interesantes a mí se me activa y cuando a mí se me activa el corazón es yo tengo que aprender algo de esto y no para volverme maestra o ponerme yo al servicio como un terapeuta, sino que nada más para tener conocimiento de la herramienta, uno, dos, ponerlo en práctica, tres, verificar en mi propia experiencia que sí es cierto, cuatro, venirlo a compartir aquí a la radio y quinto, cuando yo lo platico con ustedes sé que no me está dando paja, o sea, sé que por experiencia cómo es, cómo se siente y cómo funciona. Y tú lo has vivido y lo hemos hecho juntos. Sí, y hemos comprobado y sentido cómo vienen sensaciones y movimientos que no son de uno. Quiero explicar esto, Carol, la técnica de constelaciones es una técnica fenomenológica. ¿Qué significa eso? El terapeuta que estamos entrenados para centrarnos, vaciarnos, estar en silencio y no meter nuestras ideas. Y les voy a decir esto, yo a veces que he trabajado con mis pacientes que me meto de lleno a conocer sus historias, yo a veces me toca ver a alguien en el supermercado que fue mi paciente. Ya no me recuerdo su nombre, pero me recuerdo de su primera novia y qué le pasó y cómo le fue en el trabajo y la universidad. O sea, miren qué raro. Pero, ¿qué pasa, Carol? Cuando hacemos constelaciones me olvido de su historia y a pesar que me lo sé de memoria, yo digo a veces, puede ser que este tema que tiene problemas de dinero, puede ser que tenga que ver con el papá. ¿Y qué creen? Cuando hacemos la constelación, ahora que se hace, también se hace de manera individual con muñequitos y vamos moviendo los muñequitos y la persona va sintiendo cosas con los ojos cerrados, van sintiendo sensaciones porque se abre un campo de información y de memoria. ¿Y qué sucede? ¿Qué creen? ¿Qué pasa ahí? Pues la persona va conectándose con emociones, va sintiendo y ahora que es diferente, a mí, les voy a ser honesto, me gustaba más la modalidad anterior porque era extraño cuando yo estoy sentado acá constelando un tema mío que me preocupa y puedo ver dos personas que están representando a mí y a mi conflicto, pero esa persona no me conoce que está enfrente de mí y empieza a hacer gestos míos y empieza a decir frases que me conectan porque yo digo, ¿sí? Y ahí, eso es sumamente impactante donde yo digo, esto aquí no es no es improvisación, no me están dando una lectura en blanco ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la constelación? ¿Alguien saca un tema? Una constelación usualmente no es bueno decir, ¡ay, yo voy a ir a constelar porque me da curiosidad a ver qué tal es esta técnica! No. ¿Quién va a constelar? Va a constelar a alguien que tiene un tema que le preocupa. Un tema, por ejemplo, tengo muchos problemas con mis hijos, son muy rebeldes y no me dan autoridad. Tengo muchos problemas con mi marido, con mi esposo, con mi esposa. Con el dinero no me abunda, siempre hay problemas con mis jefes o con mis proveedores o me roban los socios. O puedo constelar también el que no sé por qué pero me cuesta mucho tener pareja, ¿sí? O siempre sigo el mismo patrón de encontrar al mismo tipo de persona. O no logro concretar mis embarazos. Así es. Ajá. O no logro quedar embarazada. Podemos constelar básicamente cualquier cosa, así de sencillo. No solamente que ustedes digan, ah, ¿será que es un tema de que tiene que haber un patrón familiar? Pues vamos a darnos cuenta que no, ¿sí? Cualquier cosa se puede constelar, incluso se pueden constelar organizaciones, se pueden constelar países, ¿sí? Y, por ejemplo, hay muchísima información de cómo las constelaciones ayudaron, ¿sí? Por ejemplo, en el Pacto de Paz de Colombia, que muchos lo dudan, pero por lo menos ayudó a que empezaran las negociaciones. Eso sí, Hellinger incluso consteló ahí con varias personas con el tema de Colombia y que tenían poder y fuerza y solvencia para eso. Entonces, a ese nivel es que nos puede ayudar las constelaciones. Cuando decimos que tanto en países organizaciones, familias y a un nivel individual podemos sanar, ¿sí? ¿Cómo se hace una constelación? Viene el constelante, el constelador y le pregunta ¿qué quieres constelar? Y voy a poner un ejemplo. Viene Luis y dice quiero constelar que tengo una depresión muy grave y viene el constelador y también le puede preguntar ¿ha pasado algo grave en tu vida? ¿Ha habido alguna quiebra, alguna ruptura amorosa para que estés muy deprimido? Y tal vez esa persona viene y dice fíjese que no desde tal vez 15, 16 años y vengo con esta depresión creo que soy bendecido, tengo trabajo, tengo familia, tengo buena salud pero tengo esta depresión que la traigo desde hace años, me han hecho exámenes médicos, estoy bien en todos mis en todos mis procesos biológicos y bioquímicos del cerebro y sistema nervioso pues no me la han podido detectar porque vengo tomando ansiolíticos y antidepresivos. ¿Qué pasa? Viene el constelador y va a pedir representantes en el grupo en los 15, 20 personas que están en la rueda y le puede decir a ver Margarita me ayudas tú, tú vas a representar la depresión, a ver Francisco me ayudas, tú vas a representar a Luis que quiere constelar la depresión y ¿qué hacemos ahí? Les decimos a los representantes cierren sus ojos céntrense pónganse en silencio y pongámonos al servicio de este sistema familiar abran sus ojos y empiecen a mirarse y viene el constelador y le pregunta al primer representante a ver Margarita tú que eres tú que estás representando a la depresión ¿cómo te estás sintiendo? y conste la idea es incluso en los talleres enseñamos a la gente a ser buenos representantes a vaciarse a olvidarse de su historia a querer ayudar y viene y Margarita nos dice enfócate en sus sensaciones y nos dice cuando lo veo a él me dan ganas de sonreírle me dan ganas de saludarlo así con la manita y me da mucha alegría verlo y ustedes dicen qué raro eso pero es muy simbólico y le decimos a ver Francisco usted que representa a Luis ¿cómo se siente ahí? y viene Francisco y conste que él no quiere la depresión pero dice pues cuando Margarita me sonríe pues a mí me da gusto y ustedes ven la imagen desde afuera la dinámica entre ellos dos y ustedes dicen estos dos se están coqueteando porque se miran se sonríen hasta allá le mueve un poquito la cabecita y el pelo y yo les digo déjense llevar y qué pasa vienen ellos y se empiezan a acercar a dar pasitos muy lentamente una constelación no es nada rápido una constelación tarda entre una hora hora y media dos horas y vienen ellos y se terminan acercando y se abrazan ¿sí? y ahí es la primera toma de conciencia que le llamamos la primera mirada donde el constelante el que lleva el problema se da cuenta qué es lo que está pasando acá o sea él dice mire yo quiero quitarme la depresión pero cuando se está dando cuenta su representante se abraza ¿y qué no significa eso? y por eso les digo algo por favor de una vez cuando puedan pues aquí vienen muchos buenas panelistas Carol que son consteladoras constelen temas de enfermedades yo en su momento cuando hacía los talleres Carol constelamos lupus psoriasis cánceres déficit de atención trastorno de bipolaridad muchísimos temas y qué creen a pesar de que habían estudios análisis y lo que sea pues venía y las constelaciones ayudaban muchísimo incluso a veces hasta sanar totalmente de problemas físicos y biológicos y ahorita contando la situación qué pasa en la constelación pues nos damos cuenta de que ahí estaba yo abrazando a la enfermedad porque esa enfermedad tiene alguna función ahí la dejamos de juzgar ahí la dejamos de querer pelear con ella y creemos entender eso es lo que nos ayuda a la constelación a reconciliarnos con lo que es el asentir a la realidad asentir es mucho más profundo que aceptar porque a veces aceptar lo hacemos hasta con un poquito de soberbia y arrogancia decir yo te acepto acepto lo que pasó cuando asentimos desde la filosofía de constelaciones familiares decimos me dolió lo que sucedió acepto y asiento a lo que fue no lo quiero cambiar y a partir de ahí empieza una paz en nosotros a pesar si hubo una violación a pesar si hubo una historia de tragedias y abusos a pesar que mis papás me abandonaron no me quisieron y apoyaron más a mis hermanos cuando yo digo asiento a lo que fue y ya no lo quiero cambiar yo empiezo a estar en paz ahí empiezo a convertirme emocional y espiritualmente en un adulto porque asiento a lo que fue y ya no peleo con mi destino y ahí dejamos de ser niños y sobre todo dejamos y soltamos el berrinche de ser niños y decir es que mi mamá no me cuidó es que por qué ella no hizo esto ahí cuando soltamos al niño empezamos a ser adultos y estamos en paz las constelaciones Carol nos ayudan a estar en sintonía con la vida a tener y acceder a nuestro destino más libre auténtico y natural todos decimos yo quiero ser yo mismo pero muchos no nos damos cuenta que heredamos carreras profesiones negocios y seguimos en ese mismo patrón porque nunca nos hemos puesto a cuestionar realmente quién quiero ser yo y eso es lo que nos ayuda a las constelaciones familiares pero vamos más allá las constelaciones familiares también nos ayudan a sanarnos a nosotros mismos de eventos que nos han quedado nos han no nos han ayudado nos han condicionado a estar estancados cuando funcionan muy bien las constelaciones si usted se siente sin rumbo si usted no encuentra un propósito de vida si usted siente que tal vez lleva 20 años siendo ingeniero o mercadóloga o arquitecta pero siento que mi vida no tiene sentido la constelación le puede ayudar mucho ¿por qué? porque nos va a ayudar a conectar dónde está el origen de este vacío ¿sí? ¿y qué sucede a veces Carol? en la constelación a veces nos damos cuenta por ejemplo en eso si no hay un sentido nos damos cuenta que en una primera instancia a veces nos hace falta papá o mamá y nos sentimos vacíos ¿sí? desde esa infancia y ese vacío en la infancia te mantiene te perpetúa tu estado de niño así es el niño pedigüeño el niño ya tienes 40 60 años y seguís con la manita extendida cual pedigüeño exigiendo que te den porque si exiges eres un niño el adulto no exige así es el adulto dice gracias por lo que me dieron ahora yo puedo con lo demás ¿sí? yo tomo mi camino yo puedo con lo mío entonces las constelaciones nos ayudan a tener un destino muy libre Karol ¿sí? entonces empezamos a limpiar a todo eso y sobre todo a liberarnos ¿por qué? quiero poner ejemplo Karol de las situaciones que se pueden constelar por ejemplo aquellas personas que están buscando pareja que hay mucho anhelo que quiero encontrar el amor que lo he buscado que me he dado en la cara muchas veces les voy a dar tips ¿por qué? porque las constelaciones no siempre es uno más uno es dos o sea a veces hay muchas variantes y hay muchas respuestas distintas a una misma problemática las personas que por ejemplo como lo que me pasó a mí en sus años en cambio ahora ya estoy felizmente con mi pareja del alma por ejemplo las parejas que las personas que están buscando mucho una pareja cuando hacemos constelaciones ¿qué encontramos? que están conectados e identificados inconscientemente con una línea tanto de padre o de madre donde han habido muchas personas solteras también sale ahí cuando yo estoy identificado con algún pariente que se quedó soltero por ejemplo cuidando alguno de bisabuelo o alguien por el estilo también Carol sale bien importante eso porque uno piensa que solamente con la familia no miren oigan esto tanto nuestro sistema familiar podemos incluir a las exparejas de nuestros padres a las exparejas de nuestros abuelos también cuando alguien ha sufrido un gran dolor es que fueron importantes para alguno de nuestros ancestros me ha tocado trabajar cuando yo era incrédulo Carol donde salía alguien que buscaba mucho el amor eterno y que cuando pusimos al abuelo salía una pareja que esa persona él dejó en su juventud y que la dejó la dejó porque se tuvo que casar con alguien más y esa persona hubo mucho dolor de ambas partes tanto del abuelo como de la otra persona y esta persona que buscaba mucho el amor y que siempre le iba muy mal estaba muy identificada con ese amor perdido con esa búsqueda eterna que creen que pasó aquí vayan poniéndole atención lo que hace la constelación familiar es que restaura el respeto y el honor por alguien que ha sido excluido del sistema familiar en nuestro sistema también incluimos a los que han sido víctimas y si nuestros ancestros también han sido victimarios de otras personas a los culpables y a las víctimas a los victimarios perdón no los llamamos culpables porque eso es un juicio venimos y los integramos a nuestro sistema familiar cuando esta persona vino y honró al amor olvidado de un abuelo dejó de estar buscando el amor y estuvo más tranquila hizo las paces con su soledad ahí estamos y ahí a partir de ahí un año después ya vino el amor miren que bonito es están llenos esos espacios aunque no se vean y aunque uno no sepa y aunque uno no crea están llenos esos espacios cuidado con todos los secretos que se guardan en la familia y eso es parte también en los desórdenes del amor también se dan esos cambios de papel que se desubican digamos en el orden y entonces esos son los bloqueos pero una vez los ordenas de nuevo todo vuelve a su lugar empieza otra vez todo a fluir por ejemplo hay algo que se llama la psicogeneología la psicogeneología hay mucha información que pueden buscar en internet es el estudio de nuestro árbol genealógico es un análisis profundo donde uno hace pongo el nombre completo de mi mamá y de mi papá ponemos las fechas ponemos incluso fechas fechas de bautizo fechas de casamiento ponemos aquí si hubo enfermedades ponemos todos los hijos ojo incluidos los abortos pérdidas los hijos ilegítimos todo lo ponemos ahí y vamos haciendo la escala después con nuestros abuelos bisabuelos y cuando hacemos un análisis psicogeneológico que creen eso se llama genosociograma pues nos damos cuenta que hay patrones por ejemplo se repiten fechas se repiten de ve aquí la gente entre los 30 y 35 años tiene un accidente o hay pérdidas económicas o hay divorcios o hay infidelidades y así nos damos cuenta que hay patrones sistémicos de generación en generación lastimosamente latinoamérica nosotros tenemos muy poca cultura en eso y si muchas veces llegamos hasta los bisabuelos en europa pues los árboles sinalógicos tienen un gran desarrollo y he conocido gente conocí trabajé con una persona de ascendencia francesa y se puso en contacto con primos y empezaron a hacer análisis y miren que interesante esto ahorita estoy bajando esta información de hace años esta persona me recuerdo muy bien que le gustaba la 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 talla en madera y que cuando revisaron al siglo XIV en sus primos en Francia que creen que se dieron cuenta muchos de sus parientes eran carpinteros evanisteros y de ahí miren generaciones después cómo nos viene todo eso entonces ahí podemos ver a veces cómo también nuestras profesiones vienen desde atrás y ustedes dirán bueno si Fernando es psicólogo y en su familia cuántos psicólogos hay pues en mi familia no hay psicólogos yo lo que detecté en su momento cuando trabajé el tema de amabundancia es que yo soy psicólogo en una familia donde todos se dedican a los negocios y que yo estaba compensando de hace seis generaciones algo de alguien que tal vez hizo algo mal con el dinero y yo me toca ahora compensar a la comunidad trabajando sanando gente a nivel emocional ok si por ejemplo yo en su momento también trabajé yo creo que tú conociste a Amdal si es un constelador genial es un mexicano que parece hobbit si tiene una energía hermosa de elfo y cuando él constelamos el tema de la abundancia y lo puedo hablar ahorita tan abiertamente si es que cuando me puso enfrente de la abundancia mi representante no miraba la abundancia si y vino él y puso a alguien más ahí pero cuando puso a alguien más yo me quedé deslumbrado si miren que importante eso mi representante se le quedaba viendo a esa persona como que estuviera enamorado y de repente como buen constelador pues él ni sabía quién era pero después fuimos descubriendo que representaba a China si y ustedes dirán que tiene que ver China tus ancestros pues yo soy John Liu mis dos apellidos son chinos mi ascendencia de los dos lados es China yo he contado verdad aquí Carol de que incluso ha habido gente en ciertos sectores que me han preguntado la hora en inglés porque creen que yo no hablo español pero si hablo el español me conozco me he caminado a los 22 departamentos de este país este hermoso país y lo digo así de este hermoso país porque en mi época pues no es como la época actual donde los asiáticos dicen ay son los inteligentes no en mi época eran chino desgraciado para arriba y me bulearon mucho y entonces también yo tenía un resentimiento con todo esto no pero se daba salía la dinámica oculta de mi conflicto con la abundancia mire que profundo salía esto y uno diría abundancia puede ser por otros temas pero nunca por el tema del país y viene mi representante y quedaba deslumbrado por China viene Amdal y pone al representante de Guatemala y yo ni le ponía ni atención cuando le preguntaban al de Guatemala ¿cómo te sientes tú? pues el de Guatemala se sentía insignificante no visto ninguneado ¿sí? pero el representante de la abundancia se le quedaba viendo a Guatemala y fue caminando despacito despacito y miren que profunda y sabia fue la constelación de decirme ok tú vienes de China tus genes tu fuerza y tus ancestros vienen de ahí ¿sí? pero tú vives en Guatemala ¿sí? y entonces ahí empezó una sanación y así se hace una constelación a través de frases a través de rituales pero sobre todo en primer lugar de darme cuenta yo de cuál es la dinámica oculta para este conflicto conste que yo había constelado tal vez unas dos o tres veces el tema de la abundancia donde salía que yo tenía que honrar a mi papá porque a nivel de hombre el honrar a papá significa integrarlo es conquistar al mundo con la energía masculina y había constelado también el tema de mi abuelo miren qué interesante esto antes de que se me va a olvidar uno dice ah es que mi familia más influyente es con las que yo viví cuidado a veces lo más influyente es lo olvidado lo oculto o lo aquello que no he podido tener en contacto yo me he dado cuenta Karol he trabajado con gente que me dice mire a mí mi papá nunca me validó nunca tuve contacto con mi familia paterna él nunca se hizo cargo de mí pero vemos la foto de esa persona y su papá y todo su linaje se parecen mucho o sea cuando hay secretos como que el alma de la familia la matriz de información saca a luz algo ahí yo he visto muchos hijos no reconocidos parecidos son los hijos que más se parecen al papá yo creo que la saca para que se sane no la saca para fastidiadera de nadie por supuesto es sacar a luz un secreto es honrar a alguien que ha sido excluido a pesar de que ese papá me haya me haya dejado y abandonado y entonces así nos damos cuenta como todas las constelaciones nos ayudan a sanar cuando vine yo y le dije a China te honro y agradezco que mi origen viene de ti me dio paz pero miren que importante ya mi representante empezó a poder ver a Guatemala y ahí empezó a ver la grandeza me conmueve gracias por tu por tu como verte que cuando mi representante se acercó a Guatemala empezaron a bailar el son de verdad ok si y les cuento que a partir de ahí ya me gusta la comida chapina tú no eras de comida chapina ya me gusta escuchar la marimba ok y a partir de ahí empezó la abundancia porque yo trabajo en Guatemala y sirvo a Guatemala estás al servicio de Guatemala mira que interesante gracias gracias por tu emoción y por tu compartir si porque para mi fue bien importante y es que el país donde uno nace representa la gran madre si o sea y en la filosofía de constelaciones familiares hablamos mucho de honrar a papá y a mamá yo sé que muchos dirán ahorita porque tengo que honrar a mi padre si él me abandonó si él era un alcohólico si él me golpeaba si él le pasaba en frente a las mamás a las mujeres a mi mamá porque tengo que honrar a mi papá que él me violó me abusó me maltrató y prefería incluso a otros hermanos porque tengo que honrar a mi mamá que me abandonó que no me quiso que me pegaba que nunca estuvo presente yo les voy a decir algo ¿qué les pasa a ustedes si se pelean con la cocinera? no te ponen la comida salada fría cruda pues me voy a morir de hambre cuando hablamos desde el inicio de que qué significa el alma familiar la lealtad inconsciente a todo esto y es de que no solamente somos nosotros sino que es algo nos une a nuestra familia más allá de la genética de los negocios de las frases nos une un vínculo espiritual emocional energético ¿sí? y entonces papá y mamá significan en una manera profunda y esencial la conexión con nuestra vida el hecho de que simplemente nos hayan dado la vida el hecho de que simplemente de manera despectiva le digamos haya sido el donador de esperma solo con eso si no hubiera sido él no hubiéramos estado nosotros acá claro no es que mi mamá con otro hombre salgo yo no era mi mamá con mi papá salgo yo mira Fer si el país es la gran madre ¿quién o qué es el gran padre? es depende de cómo lo podamos ver ¿sí? por ejemplo gracias por la pregunta es bien importante para todas aquellas personas que son muy religiosas les quiero contar algo me han tocado trabajar muchísimas constelaciones con gente religiosa de diferentes culturas incluso budistas y por ejemplo Carol me tocó trabajar a una persona muy espiritual trabajador de su iglesia hace años y él me contaba mire me encanta lo que hago pero siento muy pesado el trabajo o sea ya me estoy cansando a veces siento hasta rechazo y sé que esta es mi vocación y mi profesión cuando esa persona constelamos pusimos a un representante de su vocación en frente pusimos al representante de él y justamente los dos nos decían que estaban muy agotados muy cansados con mucho peso encima pero para hacerle la historia corta pues como es una persona espiritual pusimos de la nada empezó a salir algo ahí y pusimos a un representante no sabíamos que era por eso se llama fenomenológico no me dejo llevar por lo que yo pienso que va a ser no vamos viendo vamos sintiendo y vamos poniendo representantes y los representantes nos indican me acuerdo me siento enorme grande y lo lleno todo y me siento lleno de luz y todos nos sentíamos conmovidos era la representación de dios ok si y él es una persona muy espiritual si cristiano y estaba la representación de dios ahí si y pero él no lo podía ver a él por eso se sentía cansado si miren esto importante él estaba confundiendo de buscar a padre dios en el fondo estaba buscando a papá a su propio papá que lo había abandonado porque él venía siendo hijo único de una madre soltera miren que interesante y es que ahí está la cosa Fer le ponemos nombres no y lo de humanizamos a dios y le damos lo proyectamos a nuestros papás en él entonces por eso creemos que castiga que tienes que hacer cosas indecibles para que puedas merecerte su mirada su amor su permiso su nombre antropomorfizamos a dios le ponemos características humanas y pues dios no tiene celos dios no les importa si usted le cree o no le cree pues el universo y la vida continúa pero fue importante porque a raíz de esa constelación donde él se dio cuenta que él pensaba que quería ayudar a todos los demás cuando en el fondo se sentía muy vacío de sí mismo por la falta de papá hizo esa constelación y se le quitó esa sensación de carga si por ejemplo vamos a seguir hablando de aquello para que no nos perdamos qué más pasa cuando aquellas personas que vienen y están buscando mucho una pareja y no encuentran una pareja cuidado analicen esas personas que se quedaron viviendo con sus papás durante muchos años si yo recomiendo después de los 30 años no importa si es que no conseguí el enganche vayan a alquilar afuera sepárense de esa energía solo así van a convertirse en adultos si es que me sale muy caro el alquiler pero ese alquiler que usted está pagando lo está ganando en libertad porque solo un adulto puede tener una pareja si entonces hay personas que vienen y cuando vemos en la constelación están simbiotizados con los papás están agarraditos de la mano entonces cómo va a haber pareja cuando mi pareja es mi papá o mi mamá no importa qué género yo tenga no hay no hay espacio entonces si usted le tiene le está dificultando conseguir pareja vaya a ser su constelación o varias llama la atención carol hace muchos años hellinger le preguntaban y le decían ver cuántas constelaciones tienes que hacer en tu vida él decía una sola en los en los noventas en los dos mil viene y le pregunta ver cuántos cuánto hay que constelar pues por lo menos una vez al año ok ya las últimas veces ver hellinger decía constela las veces que tú puedas y yo le tomé la palabra carol yo no tengo ni idea cuántas veces constelé porque lo que nos hemos dado cuenta los terapeutas en esto es de que yo por ejemplo temas de pareja y temas de abundancia a veces he visto tres hasta cuatro constelaciones sobre esos temas ¿por qué? porque es ir como quitando capas de cebolla donde vamos limpiando 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 personas que por ejemplo le cuesta tener pareja en la primera constelación sale que es por ejemplo pareja de su mamá o de su papá de la mamá que quedó viuda por ejemplo segunda constelación sale la conexión con todas las mujeres o los hombres que se quedaron solteros en esta familia por ejemplo tercera constelación sale el que no ha podido soltar al novio que tuvo en la adolescencia o a su primera esposa donde hubo una gran conexión o la persona que quedó viuda ¿no? y que quedó enganchado con ese matrimonio y así y cuando nos damos cuenta después de esas dos tres constelaciones ve de repente aparece ya alguien para ellos ya estamos disponibles ¿sí? igualmente ¿qué pasa cuando por ejemplo hay conflictos de abundancia? en la primera constelación sale la conexión con papá tal vez un papá que nunca generó mucho dinero que no fue ambicioso que siempre estuvo en creencias de carencia y escasez entonces venimos y le devolvemos eso a papá y ya nos liberamos posiblemente segunda segunda constelación sobre abundancia sale el bisabuelo que despilfarró la herencia o que fue me tocó una vez que fue alcalde y robó terrenos ¿sí? y que ahora por compensación tengo que pagar yo por eso segunda constelación tercera constelación sale ah el de que en mi familia ha habido muchos pobres pongan atención a esto mucha pobreza y que nadie fue a la universidad nadie fue profesional o que en esta familia nadie salió adelante miren y me ha tocado trabajar gente muy emprendedora que se proyecta que le echa ganas y me dicen mire he puesto esto esto y esto y hasta aquí queda pero no triunfa no no sobresalen las cosas cuando constelamos sale justamente que por lealtad miren sale el representante diciendo como todos ustedes no pudieron tener yo no me doy el permiso de tener riqueza es una lealtad ciega a todos mis ancestros que no tuvieron dinero cuando yo en este plano consciente quiero tener todo el éxito aprovechando ese ejemplo que pusiste ¿qué tipo de frases Fer se utilizan para devolverle a los ancestros lo que es de ellos y como yo me doy permiso y les pido a ellos vean con buenos ojos que yo si lo pueda lograr va hagámoslo de una vez por ejemplo a todos los que nos están escuchando imagínense ustedes ahorita si pueden cerrar los ojos ciérrenlos imagínense a sus papás a sus abuelos a sus bisabuelos y mírenlos a todos ellos y vean sus historias de éxitos y fracasos vean su abundancia o su pobreza vean todo lo que hay y a todo eso que hay ahí desde su corazón ustedes digan sí honro sus destinos y sus decisiones honro todo lo que les tocó pasar y agradezco la vida que me viene a través de ustedes y también les podemos decir a todos ellos honro su dolor su pobreza y todo lo que les tocó vivir pero miren con buenos ojos que yo no viva lo mismo denme su bendición para que mi camino sea diferente y en honor a ustedes yo voy a disfrutar de la riqueza los viajes la prosperidad y la abundancia en nombre de ustedes yo lo voy a disfrutar y cuando hacemos ese tipo de ritual los empezamos a liberar ahora sí nos vamos a París sí qué genial Fer me encantó buenísimo porque es que qué rictura lo de la mente para generar ve a mi mamá generando toda la abundancia que ella generó a través de los negocios que tuvo vi a mi papá lo hablamos fuera de micrófono contigo el ir tras su sueño poniendo su primera estación de radio vino aquí en la capital construyó todos estos cubículos mi papá no vio todo esto él tenía una radio que está aquí a la par y le dijeron pero don Guillermo porque usted hizo tanto cubículo porque un día esto va a estar lleno de estaciones de radio wow qué visión pude ver a mi papá pude ver a mi abuelita que fue la mamá de él que fue ama de casa pero que pudo ganarse el amor el cariño el respeto de tantísima gente por su misma forma tan amorosa dulce y simpática que ella tenía de ser pude ver al esposo de ella a mi abuelito Rubén teniendo aquel reconocimiento él era sastre el papá de mi papá de la gente del trabajo también el reconocimiento que le hacían y de lo que la clientela que le llegaba y le llegaba y le llegaba pude ver de parte de mi del lado ya de mi mamá a mi abuelita María valiente capaz saca viuda habiendo sido violada ahí es donde viene mi mamá como producto sintiéndose con la fuerza de poder ella sacar adelante sola en esas circunstancias a su familia a mi abuelito Juan él tenía bienes económicos o sea él tenía una situación económica buena triunfando en lo que él se dedicaba porque no me fui más allá pero ya después de ello sí puse un montón de gente entonces como tú rápido nos trajiste al que honrábamos su destino y los precios que habían pagado y todo eso entonces se me empieza a dibujar una sonrisa en el rostro porque ya vienes de regreso al presente como cuando les pides que vean verdad con buenos ojos y te den permiso y te bendigan entonces ahí dije nítido hecho así que hecho está hecho está o sea tengo la bendición de mis abuelos de mis papás de mis bisabuelos y todos los demás que aparecieron ya solo como figuritas humanas en lo que yo estoy haciendo pensando decidiendo soñando todo eso lo puedo ver hecho está hecho está hermoso y para toda la gente que nos está escuchando pues también invitamos eso a que analicen cómo están ustedes con sus padres yo sé que es es un tema álgido difícil no todo mundo tuvo la oportunidad de tener papás amorosos cariñosos que nos contaran cuentos y nos llevaran a la cama pues no verdad pero gracias a ellos estamos acá mal que bien con lo bueno y con lo malo con su luz y con su sombra con lo que nos dieron o que lo que no nos dieron gracias por la vida porque si no hubiera sido por ellos no tendríamos este gran regalo y ese es el primer uno de los órdenes del amor Carol que habla Bergelinger el creador de las constelaciones familiares del equilibrio entre el dar y el tomar nosotros tenemos una enorme deuda con nuestros padres solo el hecho de la vida es más que suficiente si a pesar de lo que de los pesares si ya sabemos de que hay historias sumamente duras y difíciles y lo importante acá es honrar ahora bien honrar significa respetamos agradecemos la vida pero si esas personas nuestros padres son tóxicos no necesariamente tenemos que estar a la par de ellos también uno puede ser asertivo ser prudentes y mantenernos a cierta distancia pero aunque sea distancia yo puedo honrar a mi madre y a mi padre en su cumpleaños en navidad y agradecer y si son difíciles pues me mantengo a distancia sabes que me encantó Fer ante todo cuando tus papás ya no están esa enseñanza que aquí lo vino a decir al programa que la mejor forma de honrar yo a mi mamá y a mi papá es haciendo algo grande con mi vida así es siendo felices si yo también cuenten con mi por lo menos toda mi intención y mi colaboración de poder ir tras esa que sea esa la luz que va alumbrando mi camino Fer esa intención y también se acuerdan que habíamos hablado de las exparejas de nuestros padres y de nuestros abuelos a veces pueden influir también en nosotros y sobre todo en nuestra relación de pareja también les digo algo ¿qué pasa si ponemos orden también en nuestra relación de pareja? ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que se han casado o unido en segundas relaciones y a veces estamos muy celosos de que es que tiene todavía relación con el ex o la ex el papá del su hijo o me da celos de que mis de que me deja sola porque se va con sus hijos una cosa importante también ahí es el orden el orden del amor donde hablamos acerca de que de la jerarquía quien viene primero va primero ustedes dicen es lógico y el que va después va después pero ¿qué significa esto? por ejemplo si yo vengo en el año 2015 pero él se casó en el 2005 tuvo hijos y tuvo una ex ellos van primero no quiere decir que tienen prioridad pero yo también tengo que honrar ese lugar gracias a que esa persona ya no está estoy ahora ocupando ese lugar entonces yo le digo algo en vez de que tengamos celos por los ex de nuestra pareja yo le digo a este gracias por lo que tú viviste con ella y por hacerme espacio para mí y lo que viviste con ella se queda con ella eso no me compete a mí y al anterior de también pues gracias a ti que la pudiste dejar honro el destino que tuvieron juntos pero yo puedo en una constelación ver a mi pareja y decir ahora soy consciente que estás conmigo que tú me elegiste y yo también te elijo y hay una frase que se hace en constelaciones y le decimos en pareja tú eres la única y perfecta para mí ahora pues ahí le estamos dando su lugar a la pareja porque en las constelaciones se sana mucho a través de frases de pequeños rituales donde dejamos ver claramente nuestra intención y lo que realmente sentimos eso es lo hermoso de una constelación como decíamos es una técnica que ayuda a tomar conciencia pero sobre todo Carol también nos ayuda a transformarnos a sanar a sanar enfermedades a sanar conflictos entonces en los órdenes del amor el primero está el equilibrio entre el dar y el recibir vamos primero el primer orden del amor es el derecho a pertenecer ese es el primer orden del amor como decíamos no son mandatos morales que se inventó Berghelinger sino que son las cosas que hemos visto a través de las constelaciones que son órdenes que rigen a un sistema familiar para un equilibrio el primer orden del amor que vemos y que es imperante y que todo el mundo tenga que checar cómo está en su familia es el derecho a pertenecer el derecho a pertenecer significa todos los que han nacido en una familia pertenecen no es que tengan que hacer nada para pertenecer el que nace en la familia pertenece e incluso con su muerte no termina la pertenencia no importa si es legítimo y legítimo su nacimiento si no importa si tuvo mañas o cosas feas pertenece entonces aquí cuál es el problema qué pasa cuando han habido abortos qué pasa cuando no han habido hijos ilegítimos qué pasa cuando han habido peleas por herencias por dinero donde yo de mi hermano o de aquel primo yo no quiero saber nada y ahí se rompe la pertenencia en una familia pero esos excluidos también lo cobran caro así es qué es lo que sucede ahí vemos que justamente después ya generaciones se van viviendo lo mismo por ejemplo a mí me tocó ver el caso carol de una persona que quiso trabajar la abundancia y justamente venía de un patrón ahí salió en su constelación a grandes rasgos de que él no quería tener abundancia una parte de él porque el dinero significaba peleas conflictos y la familia se rompe porque se salía en la constelación de que en la familia de su abuelo se habían peleado los hermanos por una herencia y desde ahí quedó la creencia en su papá y después a él miren dos generaciones después de que el dinero es malo mejor hay que evitarlo porque genera conflicto la familia se separa después de eso ya estuvo esa persona a estar mucho más abierta a que el dinero viniera ya no había una resistencia inconsciente hacia eso entonces ahí estamos dándonos cuenta de que vieron qué pasa cuando hay una ruptura también las exclusiones a mí me tocó hace años cuando hacíamos los talleres de constelaciones Carol me llamó mucho la atención porque si mal no recuerdo algo así era esta mujer llegó a constelar que su hijo tenía mucha mucha ira peleaba tiraba todo entonces constelamos a pesar de que el niño estaba siendo medicado pues hicimos la constelación y miren yo ni sabía fue de las personas que igual taller no era mi paciente yo no sabía de su tema y la constelación salió de que ese niño estaba muy enojado miren que interesante porque este niño hijo único nacido in vitro que este te viene ahorita Carol embriones los embriones que después descartaron pues él lo tomaba como sus hermanos muertos y ese era el gran enojo del niño miren que extrañando a los otros extrañaba ese era el enojo cuando pusimos a los estoy erizado cuando pusimos a los cuatro representantes de los embriones que descartaron cuatro o cinco algo así fue él se calmó y la mamá y después la mamá se empezó conmigo en terapia para trabajar el tema de la autoridad porque te necesitaba ser más asertiva y poner un poco más límites y me contó que a raíz de esa constelación el niño se calmó y fue mucho más dócil para seguir instrucciones miren que interesante en momentos también me tocó constelar temas de déficit de atención Carol y me recuerdo bien el representante de ese niño con déficit de atención imagínense alguien buscando en el cielo algo papaloteando como que pasó la mosca y estoy viendo hacia atrás y yo le preguntábamos cómo te sientes no sé no sé o sea no puedo no puedo poner atención en nada pero a los 10 minutos porque así es de lento y a veces hay que dejar que la energía se plasme venía bien interesante decía estoy buscando a alguien y muchas veces las personas que tienen déficit de atención porque no encontramos ninguna lesión cerebral ningún problema de procesamiento bioquímico no qué pasa estamos buscando alguien que ha sido excluido sí eso lo encontramos muchas veces en déficit de atención incluso personas que ustedes ya son mayores 40 años dicen es que mire yo leo o estoy escuchando a mi esposa de los dos minutos ya estoy pensando en el partido de fútbol hagan la prueba vayan a constelar todos los que han tenido problemas ya paren de sufrir dejen ese ese conflicto que les ha afectado durante tantos años y van a ver que está alguien que ustedes no tenían como visto sí mamá papá pero sobre todo abuelos incluso alguien mucho más lejos un tío o algo por el estilo cuando alguien que ha sido excluido se me viene este caso cuando en una época yo trabajaba mucho con adictos trabajamos con una persona que era muy adicta y miren que interesante él tenía 36 años y había tenido a mí me tocó ir a verlo en esa época a un hospital había tenido un accidente aparatoso casi se muere y tenía 36 años cuando estaba lo fui a visitar estaba una depresión terrible porque destruyó el carro de sus sueños todos sus ahorros la mujer lo estaba dejando cosas por el estilo viene y me dice salió la información de que el abuelo había muerto también a los 36 años la persona que yo atendía con muchas drogas pero el abuelo alcohólico cuando ya salió del hospital carol hicimos la constelación si que creen salió el abuelo pero más allá del abuelo después salió montón de ancestros antes del abuelo justamente con temas de adicciones pero esta persona vino aquí nos avisó mucho el síndrome de aniversario tener un accidente cercano a la muerte igual que el abuelo a la misma edad eso es importante y de la misma forma siempre accidente de tránsito pero por gracias a Dios esta persona no murió pero viene él y le entrega el tema de la adicción a todos ellos carol según yo me acuerdo eran como ocho representantes o sea ocho hombres adictos en esa familia constelamos él les entregó a cada uno lo que no le competía y esta persona y les voy a decir algo no dejó las drogas del todo pero de diez a un dos pues yo digo que eso fue bastante exitoso con ese proceso de rehabilitación con tantos atrás de ti en tu línea familiar haciendo lo mismo es yo contigo yo por ti o por qué por ti lo hago yo por ti ajá por ti lo hago así es una de las frases que salen las constelaciones cuando yo veo y que mi representante está identificado con el que perdió dinero con el que es pobre con el que tuvo la misma enfermedad y le decimos yo soy igual que tú o por ti lo hago en tu nombre si son las frases que salen y que significa esa identificación inconsciente también en tu nombre puedo hacer cosas buenas eso sobre todo cuando ya nos liberamos hay decir en tu nombre voy a disfrutar de la prosperidad en tu nombre voy a disfrutar algo que tú no pudiste en tu nombre por ejemplo voy a vivir un bonito amor ahí nos liberamos eso es lo bonito de las constelaciones por eso decíamos nos ayuda a acceder a un destino limpio a un destino auténtico para nosotros porque cuántas de ustedes vienen y están viviendo un destino o una misma relación que cuando ustedes se dan cuenta es que mi esposo es parecido a mi papá o mi esposa es igual a mi mamá o tengo la misma relación que tenían mis abuelos o mi hijo a mi papá entonces lo ideal es limpiarnos todo eso antes de tomar decisiones de casarnos y cosas por el estilo vamos a hacer una pausa estamos conversando con nuestro invitado el licenciado Fernando Young el tema de hoy son las constelaciones familiares les recuerdo cuál es el contenido de hoy es un resumen de lo que Fer está desarrollando y dos libros completos hay mis ancestros y mis antepasados me duelen que es este último el que Fer recomienda lean primero mis antepasados me duelen y después continúen con hay mis ancestros se los pueden pedir a Judit hay dos formas una es a través de Telegram y o Whatsapp al 5511 9890 con la palabra contenido o bien lo pueden ir a descargar directamente en nuestra página de Facebook Carolina la mujer de hoy dudas comentarios relacionados al tema más que bienvenidos a esos mismos espacios ya volvemos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por Globo 989 Carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy ya estamos de vuelta con nuestro invitado el licenciado en psicología Fernando Young conselador Teta Healer y muchísimas otras técnicas que él se ha dado la tarea de estudiar para su propia sanación y el acompañamiento de otros en esa fase de evolución tenemos una larga lista de preguntas y me dice Fer entremosle caro así que le voy a entrar a la primera pregunta dice buena tarde gracias por tan bonitos programas bendiciones para ambos gracias se dice que somos víctimas de víctimas y estoy en el proceso de aprender y cambiar pero me cuesta mi temperamento en este proceso me di cuenta que yo me creía la mamá de mi mamá ella es muy callada y yo no y esta relación presenta retos para mí un consejo si mire pues muy gracias por este comentario un consejo que podemos darle en su situación es cada vez que usted se dé cuenta que quiere regañar a su mamá que le quiere decir lo que ella tiene que hacer tómense un respiro conténgase y ahí en su mente y diga tú no eres mi hija tú eres mi madre tú eres la grande y yo soy la pequeña solo con eso y ahí va a empezar a romper esa conexión de ser la mamá de su mamá y su enojo puede ser de que su mamá tal vez no asumió ciertas actitudes fue sometida fue callada se dejó mal hacer pero la paz en usted va a llegar cuando diga sería excelente que usted constelara imagínese y que frente al representante de su mamá usted diga ahora siento a lo que tú pudiste hacer ahora respeto tus limitaciones y lo que tú llegaste a realizar antes de darte la siguiente pregunta es los órdenes del amor es el derecho a pertenecer era el uno el dos el orden de la jerarquía y tres el equilibrio entre el dar y el tomar ok orden de la jerarquía dice la siguiente pregunta ¿qué modalidad está utilizando para constelar por la situación del COVID? pues yo estoy constelando en clínica sí pero como les digo en un contexto terapéutico cuando ya estamos trabajando temas terapéuticos ya en la cuarta quinta sesión hacemos movimientos de constelaciones pero yo usualmente es que refiero a una persona con la que trabajamos en conjunto ¿por qué? porque a nivel terapéutico Carol yo me centro en terapia ¿sí? y me sirve con esta otra persona ¿con quién estás? con Anita con Anita Guzmán entonces constela con otra persona y es bueno que cambie de ambiente y ella ayuda mucho también que esta persona Anita Guzmán no tiene absolutamente nada de información de la otra persona entonces es muy fenomenológico y nos te deja llevar por el movimiento del alma familiar con las enfermedades y las adicciones que se puede esperar de una constelación ¿se cura o solo entra uno en un proceso de aceptación? dependiendo hay casos y casos hay casos donde sí se llega a sanar y hay otros casos donde como les digo en su momento que me tocó trabajar con adictos pues en un cierto momento me tocó con ciertas familias trabajar Carol de soltarlo y dejarlo ir y sí justamente al poco tiempo supimos de temas de muerte hay casos donde es igual que las enfermedades dependiendo del nivel y la fase de la enfermedad o la adicción así se puede resolver fíjate que ahí la solución es la muerte puede ser la solución a veces decía Berghelinger a veces la muerte es la solución si no lo veamos tan mal claro porque la muerte es parte de la vida claro la persona cumplió el rol que almáticamente eligió tenía un propósito para quienes lo rodeaban y para él mismo en su proceso evolutivo y cuando su misión cumple acaba entonces lo que sigue trascendió así es tengo 50 años nunca quedé embarazada por miomas de herencia paternal y tengo un nombre de un amante de mi padre quiero sanar el dolor de mis pérdidas porque digo que estoy bien pero cuando recuerdo la paso muy mal y lloro mucho así es mi linda aquí si hay un conflicto miren el nombre el tener el nombre de un amante de mi padre que eso que tiene que ver eso con respecto a mi propia mamá verdad a mi propia mamá está en antagonismo mi propia madre mi maternidad ahí estaba un choque mi nombre con eso si sería excelente que constelara lo que no pudo ser los hijos que no tuve y con eso le puede ayudar a soltar el dolor quítese el nombre cámbieselo y si se pudiera cambiar el nombre yo conozco varias personas que se han cambiado el nombre yo me lo quité yo me llamaba Berta Carolina ahora me llamo solo Carolina puedo mostrar mi DPI y el Berta de donde venía de una novia a la que mi papá quiso mucho haceme favor se me hacía una porquería gigantesca como a cuenta de que yo tengo que andar cargando de niña no me pregunte yo no sabía nada de eso pero a mí ese nombrecito me chocaba no me gustaba solo para las cosas oficiales yo tenía que decir Berta y además le agregaba con H porque encima Berta sin H se me hacía más feo todavía entonces yo ya soy Carolina Alcázar Solís de Aguirre no más usted puede hacer eso también señora dice eso se hace con un abogado buenas tardes muy buen programa les comento que estudié un curso de constelaciones familiares y nos pusieron a hacer un ejercicio donde teníamos que ayudar a alguien que la estuviera pasando mal yo lo hice por el estudio las clases de mi nena que presentaba dificultad en ese momento para mi sorpresa es que las cosas se pusieron peor no sé qué fue lo que pasó pero me arrepiento de haberlo hecho por mi hija quisiera saber en qué fallé a mí me gusta y me llama mucho la atención esto de las constelaciones familiares no sé si continuar con el curso o ya no me da miedo que las cosas se pongan peor gracias por sus consejos que Dios los bendiga feliz tarde saludos cordiales pues mire yo les puedo decir algo las constelaciones familiares yo hasta donde he visto no generan conflicto lo que sí sí les puedo decir es también la pintura depende del pintor sí por ejemplo sí hemos sabido de que hay personas que han hecho mala praxis que han dejado mal o círculos abiertos en una constelación porque yo lo que he visto en mi práctica con mis maestros y toda mi experiencia y con las personas que yo he supervisado pues las constelaciones nos ayudan a sentirnos más tranquilos a estar liberados a un proceso de cambio y de entender lo que pasó pero si me ha tocado gente que me dice mira yo no quiero constelar porque me tocó con tal persona y salí yo mal salí muy triste quedó peor sería bueno que usted hablara con la persona que está haciendo el curso o sea tenemos muy poca información acá como para poderla guiarle adecuadamente pero hable cuáles son las situaciones que han pasado pero sí a veces puede pasar que si yo no tengo suficiente fuerza para trabajar una constelación o no tengo el permiso y estoy moviendo energía sí me puede revirar algo que no me compete eso porque siempre se le pide permiso al campo mórfico y él puede darlo o puede no darlo y si no lo da ni le mueva así es pero eso eso uno lo sabe de constelador me llama la atención de que los hayan puesto a hacer cosas que tal vez no están preparados porque incluso hay compacientes que decimos mire el campo no se abre y no se abre entonces no podemos constelar o sea no es que yo quiera es cuando también se da el momento y la persona está preparada y mire que con esto que si su hija estaba teniendo dificultad con los estudios y que las cosas se pusieron peor peor yo creo que también el que esté en peor tiene mucho que ver también con lo de la pandemia la situación el encierro el síndrome de la cabaña así es la ansiedad que está no necesariamente tiene que ser la constelación sino que es una coincidencia aunque dicen que no hay coincidencias se sincronizó con algo más sí pero sí las constelaciones son una gran herramienta de sanación señores buenas tardes mil gracias por el programa cada día que puedo es cada día que puedo es un privilegio escucharlos yo me doy cuenta que se repite la misma historia en mi caso viví infidelidad violencia física y emocional abandono y mis hijos sin apellido del papá y es la misma historia de mi mamá ¿cómo puedo romper esas cadenas? pues lo más lo más urgente y necesario sería que tal vez sus hijos trabajen ese tema porque usted ya lo vivió y ya repitió un patrón pues esperemos que por lo menos sus hijas sobre todo hijas no vayan a cometer la misma situación que constelaran la constelaciones también ahora te permiten digamos yo puedo constelar por Álvaro yo puedo constelar por mis hijos yo puedo constelar o sea las cuánticas ante todo ya te hay nuevas modalidades esa es la nueva mirada entonces si ellas no quieren no pueden o le tienen miedo usted puede usted como mamá si puede constelar por ellos pero si les digo el nivel de profundidad es mejor si ellos sus hijas no constelaran así es dice se puede constelar a una mascota que no es sociable fue rescatada de un taller nosotros la amamos como es pero me surge la duda gracias bendiciones para salvar las heridas del perro también yo he visto constelaciones con perros a mi nunca me tocó una pero si me tocó una donde los hermanos peleaban por el perro se puso el representante no se sabía que era empezó a gatear solo faltó que ladrara pero a raíz de todo eso se resolvió el tema de los hermanitos si se puede constelar también una mascota por la mascota porque también viene a representar un poco la violencia y el mal carácter que puede haber en la casa las heridas del perro que ni lo conocíamos antes y viene lastimado herido de mal trato les cuento en un caso también Carol una vez constelamos una casa que no se vendía y se consteló y tenía la energía de los dueños originales que no se habían honrado cuando se trabajó eso dos meses después se vendió la casa vieron se puede constelar una mascota una empresa un negocio cualquier cosa se puede trabajar hablando que leí historieta del perro hoy amanecí yo sin deseos de hacer ejercicio no salí a caminar no hice nada como con apatía y todavía en mi despertar sin quererme levantar de la cama vino a la memoria Tofi que mañana cumple seis meses de muerto Tofi es mi perro y ahí se me salían las lágrimas y dije bueno lo honro nuevamente por el regalo lo que trajo a mi vida su presencia durante casi once años pero sí son cosas que yo no me acosté pensando anoche yo no o sea son cosas nada más que tú memorias del cuerpo salieron salieron y entonces dije bueno si hoy mi cuerpo tiene ganas de quedarse en la cama lo vivo lo honré y que si tenía la tristeza y evoqué y me encontré unos videos de él sin estarlo buscando te digo yo ahí estás presente Tofi así que te recuerdo en mi corazón y nuevamente gracias por lo que trajiste a mi vida dice no se puede constelar el ser infiel para ya no serlo ya que ha sido así en otras generaciones en la familia por supuesto por ahí también en ciertos temas de infidelidad por supuesto que es importante que esa persona estuviera en un proceso terapéutico porque a veces también hay situaciones de que se viene repitiendo en una cultura machista y patriarcal pero también a veces es el tema del ego es el tema de los impulsos de la vanidad de querer sentirme coqueto o apreciada por otros entonces sí se puede ayudar a constelar pero también ¿pero quién constela el infiel o el que ha sido afectado por la infidelidad a veces hasta los dos porque el que ha sido la que ha sido infiel también a veces lo promueve a veces lo puede promover o sí o ella cae en el mismo juego para encajar con un infiel no nos juntamos por casualidad por casualidad claro nos atraemos por heridas parecidas ¿verdad? y nos vamos a espejear y somos la bendita oportunidad que da al cielo para que podamos sanar eso que venimos arrastrando y se distingue a Carolina y Fernando muchas felicidades admiro su trabajo soy su admiradora gracias he tenido la oportunidad de constelar en tres oportunidades tuve una dificultad con mi mamá donde llegó a agredirme físicamente enfrente de mi hija de ocho años trato de ver la dificultad con amor me he alejado de ella la tengo bloqueada en el celular porque sentía la necesidad de llamarla todos los días y le permitía muchas decisiones en mi vida y la verdad hoy me siento libre siento como que se hubieran roto cadenas y creo que estoy sanando desde el amor después de esta dificultad la pregunta es mi hija me pide que la lleve a ver a mi mamá pero mi mamá le hablaba muy mal de su papá y por supuesto de mí mi hija me pregunta ¿en cuánto tiempo crees que vas a estar bien para ir a visitar a la abuelita? no sé qué hacer me siento confundida no sé si es correcto llevarla con mi mamá soy una mujer de 34 años le pido a Dios poderlos conocer físicamente a ambos porque sus voces me llenan tanto el corazón gracias por sus enseñanzas hermosa qué linda muchas gracias por sus comentarios a pesar que sea difícil de decirle a su hija mi amor tu abuelita es una persona difícil puede meterte ideas en contra de mí y de tu papá yo tomo la decisión de tratar de evitar que estés en contacto yo creo que hay situaciones donde uno amerita ser asertivos poner límites como hemos dicho honramos desde la distancia pero si son personas tóxicas mantenemos esos límites Fer le puede decir a su hija mi amor me lastima profundamente que mi mamá te hable mal a ti de tu papá y de mí eso no es nada bueno para tu corazoncito así que seguimos todavía en ese periodo de distanciamiento ¿cuándo vas a estar bien? le preguntó la niña a ella mejor hagámonos la pregunta cuando tu abuela cambie podemos acercarnos ¿sí? entonces le dejamos la pelota en la cancha de la abuela que va a estar difícil que meta gol claro dice buenas tardes precioso programa mi abuelo tuvo muy mala relación con mi papá yo soy mujer ahora tengo mala relación con mi papá y ahora no tengo muy buena relación con mis hijos ¿se puede constelar este problema? gracias sí por supuesto eso se puede constelar usualmente a veces Carol sale más cuando vemos las mujeres ¿no? que tienen más el tema del linaje materno cuando se ha roto la maternidad la dulzura entre las madres e hijas pero aquí también sí puede ser también el tema de papá con hija y abuelo sí también puede ser ok ¿uno como hijo puede constelar dificultades con los padres? buenísima pregunta aquí estamos hablando específicamente del orden de la jerarquía el orden de la jerarquía significa los que nacen primero tienen preponderancia sobre los que nacen después aquí es diferente a la pertenencia se acuerdan que cuando hablamos de pertenencia aquí todos somos iguales todos pertenecemos pero en cambio de la jerarquía aquí sí papá y mamá es diferente a nosotros los hijos y son diferentes los nietos estamos en escalafones distintos no es de ser sectaristas ni nada por el estilo es un orden natural de la vida incluso si ustedes dicen es que yo soy doctora tengo maestrías tengo mucho dinero y mis papás no hicieron nada disculpe bájele 15 raítes a su arrogancia y su soberbia pero sus papás son más grandes ante Dios y ante la vida que usted porque usted vino después es que no me gusta pues aunque usted no le guste tírese del edificio y la gravedad le va a hacer caerse hasta el suelo o sea hay cosas que no nos gustan pero son realidades si entonces aquí justamente uno de hijo no puede constelar a sus papás porque ahí me estoy arrogando la posición de decir yo soy más grande que ustedes yo sí sé como y yo los puedo ayudar esa es una gran arrogancia lo que hace un hijo es decir honro tu destino me duele mucho lo que estás pasando pero me quedo solo con lo mío honro tu destino miren que pasa tal vez yo no voy a cambiar ninguna situación de mis padres pero cuando hago esa constelación cuando me toca hacer por ejemplo en clínica hacer esos movimientos Garol me empieza a venir una gran paz que hace la constelación evidencio lo que hay que el otro está mal que yo estoy preocupado por ellos que quiero arrogarme el poder ayudarlos y cuando digo ok asiento a lo que está pasando ahí empiezo a tener yo paz claro ahí sí cambian las situaciones en ese sentido es que al ser papá y mamá los grandes y nosotros los chiquitos solo a ellos les compete arreglar sus diferencias sus problemas sus decisiones que tienen que tomar si de seguir o no juntos entonces eso es rollo nuestros papás como podemos nosotros ver con buenos ojos las decisiones que ellos tomen aunque queremos que no son las correctas o nos convengan a eso sí le podemos entrar porque es desde donde estamos interpretando y mirando nosotros como ellos se relacionan así es lo dice buenas tardes felicitaciones por el excelente programa de hoy quiero preguntar si es posible constelar el autismo en un joven adulto y hasta dónde puede mejorar gracias pues mire es dependiendo de la situación yo le puedo decir algo el tema del autismo sí se puede constelar yo nunca constelé cuando hacía los talleres autismo pero me tocó trabajar algo que es del mismo aspecto autista que es el síndrome de Asperger y vimos resultados geniales en la sociabilidad en la capacidad de atención dispersa y cosas por el estilo ¿y quiénes lo hicieron? los papás sí ahí sí se constelaron papás la mamá sí temas de autismo de una vez le digo algo autismo no me relaciono sí hay temas de secretos hay secretos aquí de familia yo les recomiendo mucho un libro cuesta conseguirlo pero si no por en algún lado lo pueden conseguir es el libro de secretos de familia de John Bradshaw amo ese libro es hermosísimo el libro ¿será que no lo consiguen fácil en de museo o en sobres? ya no está ya no está tal vez en Amazon o algo por el estilo sí pídanlo pídanlo pero es un libro todos los libros de John Bradshaw son geniales el del niño interior el de secretos de familia y el de la vergüenza que me domina creo que son básicos sí pero sí aquí el tema del autismo como decíamos cualquier enfermedad les cuento algo tiene bipolaridad hay algún trastorno de personalidad límite cuando constelaste ¿qué salió? yo he visto las bipolaridades que me ha tocado trabajar son temas muy muy distintos o sea no te puedo decir ah es un tema de mamá de papá de un secreto cosas muy muy distintas el random ajá sí pero hemos constelado todo tipo de trastornos también físicos y mentales y con muy buenos resultados tómenlo en cuenta a veces no necesariamente con una constelación usted constela por ejemplo el autismo de su hijo lo constela hoy va viendo usted los cambios en las próximas dos semanas cómo va a ir mejorando si usted dice va qué bien hubo una gran mejoría hable con la persona que lo consteló seis meses después y lo constela otra vez de nuevo sí y van a ver resultados así se trabaja por fases ¿qué viste tú de mejoría en quienes tenían el Asperger? mucho sí igual con la gente socializaron un poco más estaban más tranquilos de dos a ocho sí así casi normales wow sí de dos a ocho casi normales sobre diez no sí ajá igual déficit de atenciones muchos casos así se trabajan con constelaciones súper bien caro ok pues algo más que quieras agregar Fer esa era la última pregunta básicamente que es una gran oportunidad de 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 analizar nuestra historia de ver qué qué creen ustedes que hay algo que están viviendo que no les pertenecen empiecen a apuntar de dónde vienen mis nombres mi destino a quién se parece con quién tengo fechas que comparto hay algo que siento que no es mío empiecen a buscar sí y aquí como estábamos hablando aquí en cabina pues estábamos hablando hay con los de producción Carol con Juan Pablo de señores como decía Bergenlinger constelen todo lo que puedan yo les sugiero dos temas amor y abundancia económica y por qué porque ahí les va a salir todo como están con papá con mamá y con todos los temas que le afectan de otros ancestros sí abranse la oportunidad es algo hermoso a pesar de que alguien que sea muy cuadrado muy prejuicioso les digan miren eso no lo hagan eso va en contra de su religión ustedes cuando vean la constelación van a sentir el amor de Dios que está moviendo todo eso y es súper sanador y como dice Aroldo Cabrera Mancio acá en el programa nunca la ignorancia fue más atrevida que cuando critica algo que no conoce gracias Fer por haber estado hoy con nosotros conversando sobre este tema tan interesante donde pueden ustedes contactar al licenciado Fernando Young si es en Facebook está como Fernando Young psicología integrativa y si es por teléfono es a la clínica porque le está dando consultas presenciales 2336-7399 repito el teléfono 2336-7399 hasta una próxima oportunidad Fer gracias cara atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a Carolina la mujer de hoy hola a la vida que fore school